Y en el plano internacional, ¿qué es lo que te espera? ¿Dónde vas a competir? Debemos hablar del proyecto para el Dakar, estamos inscritos, ya estamos con carro anquilado, todo para correr el Dakar, vamos a ver cómo nos va en la arena, en el off-road, que es un mundo nuevo para nosotros. ¿Es tu primer Dakar, no sé si? Sí, primer Dakar. ¿Qué expectativas luego de tener la presencia del Dakar aquí en Lima el año pasado? No, la verdad que el día de hoy está en los top 20, 25, tenemos un buen auto, un buen equipo, y hay que ver cómo va la carrera, es la carrera más complicada de Caminos del Inca, son casi 8.000 kilómetros, entonces aquí con mucha cabeza fría y cuidando el auto siempre. ¿Cuándo empezaste tu preparación para el rally de acá? Hoy empezamos con la preparación, viendo la parte logística, el tema del tratamiento de arena, de todo, que hay que tratar bastante. ¿En qué categoría vas a participar, Raúl? En la Open, en la categoría grande, contra los prototipos, y bueno, vamos a ver cómo nos va ahí. ¿Ya tienes el auto? El auto es alquilado. El auto es alquilado, ok. ¿Y eres de los pilotos que suele analizar a los rivales, o eres un poco más, o te centras más en ti mismo? Hoy me enfoco en nuestra carrera, la verdad que el resto, trato ni de mirarla, al final lo hacías tu carrera y ves los tiempos a final del día. Lo que ellos saben, en verdad, es tema de ellos, y tú dejas de tu estrategia y tu propia carrera, básicamente, para ser tranquilo, porque si vienes pensando en el resto, ahí es donde vienen los problemas. Claro. ¿En el rally de Dakar, cuál es tu meta? Están entre los top 25, top 20, se pudiera ser ideal. No sé si sabías, pero Ferreiro también tenía las ganas y la expectativa de poder participar, al igual que Nicolás. Bueno, la verdad que todos quieren correr la carrera, o sea, es la carrera, se podría decir que es la más importante del mundo en lo que es off-road, entonces... Gracias.